Curso de uñas acrílicas y de gel esculpidas ¿Cuál de las dos técnicas, gel o acrílico, es mejor aprender primero? Ambas técnicas crean uñas fantásticas. He aquí lo que debes tener en cuenta. Los acrílicos llevan utilizándose durante más tiempo y por lo general hay más clientes para uñas acrílicas que de gel. Sin embargo si hay una buena profesional de gel en un área, habrá más clientes para uñas de gel en esa área. El gel es una técnica un poco más fácil de aprender que el acrílico ya que no es necesario mezclar polvo y líquido. Sin embargo muchas profesionales dicen que trabajar con acrílicos les reporta más satisfacción. Los productos acrílicos desprenden olor que es posible que a ti o a tu familia no les guste. Los geles no desprenden olor. Tutorial, cómo desinfectar los instrumentos de manicura. A petición de varias chicas les muestro las diferentes opciones de desinfectar nuestros utensilios de manicura y también aplica a peluquería. Contenidos. 1. Tipos de uñas. Esculpidas en acrílico, acrílicas con tips, gel con lámpara, gel sin lámpara, acrígel, diamante, francesas, cristal, etc. 2. Materiales. 2. Materiales para uñas acrílicas y semiacrílicas. 5. Materiales para uñas de gel. 3. Procedimiento para colocar las uñas semiacrílicas. 4. Procedimiento para colocar las uñas acrílicas. 6. Procedimiento para colocar las uñas de gel. 7. Técnica para retirar las uñas. 8. Antecedentes de las uñas de acrílico. 9. Ventajas de las uñas postizas. 10. Ventajas del negocio de uñas. Postizas 11. ¿Qué se necesita para poner el negocio? 12. Sugerencias para el negocio de las uñas. 11. El negocio de las uñas postizas. Ventajas del negocio de uñas postizas. 11. Página que se necesita para poner el negocio. 12. Página sugerencias para el negocio de las uñas. Página sugerencias para ofrecer uñas de calidad. 12. Página sugerencias para el negocio.